Hey amigos de mira cómo hacerlo hoy en nuestro vídeo te enseñaremos qué hacer si tu teléfono no vibra comencemos la opción de vibración es muy útil dependiendo de ciertas circunstancias en nuestras vidas si eres una persona que constantemente está en reuniones o en sitios donde tu teléfono al sonar puede interrumpir vibrar es muy importante para que puedas seguir atendiendo lo que pasa del otro lado de tu teléfono sin tener que importunar a las personas a tu alrededor sin embargo a veces sucede que por diversas razones nuestro teléfono deja de vibrar en algunos casos a veces sucede que pues sencillamente nos equivocamos y accidentalmente desactivamos la vibración y bueno esto se puede solucionar sencillamente con algunos ajustes de sistema pero en otros casos el teléfono no vibra porque quizás hay un problema de hardware a veces nuestro teléfono se puede caer cuando intentamos guardarlo en nuestro bolsillo o de repente sencillamente se nos cae de las manos y luego de un golpe deja de vibrar si te ha sucedido esto entonces lo más probable es que el golpe haya causado el daño normalmente cuando el golpe ocasiona el daño lo que sucede es que el flex que es el responsable de la vibración se desajusta bien sea que se desconecte del zócalo o incluso a veces pudiese dañarse sin embargo lo más común es que se desconecte del zócalo como es un problema de hardware tienes dos opciones primero lo llevas al servicio técnico para que te lo acomode o si no la segunda opción es que tú mismo destapes el teléfono y encajes nuevamente el flash donde va la pregunta es si atreverás a hacerlo por ti mismo si no tienes los conocimientos necesarios te aconsejamos que no te atrevas ya que si lo llevas un servicio técnico quizás el costo sea relativamente bajo no pase de unos cuantos dólares y no corras el riesgo de dañar tu teléfono así que ya lo sabes si quieres reparar tu teléfono porque ha dejado de vibrar debes de llevarlo a un servicio técnico a menos que tú mismo te atrevas a abrirlo si es así entonces sencillamente debes revisar el flash de vibración llevarlo a sitio y listo todo volverá a la normalidad si este vídeo te ha sido útil no olvides darle like suscríbete a nuestro canal para que puedas seguir disfrutando de contenido como éste y no dejes de visitar mira como hacerlo puntocom te esperamos